¿Por qué no le encuadra a ella? ¿Cómo no le encuadra? ¿Por qué no tiene rostro mal? ¿Es en serio? ¿Y por qué tú estás en el centro ahorita? ¿Por qué yo estoy? Venga, ahí se te lleva, ¿verdad? Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Raúl Santana, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, el día de hoy nos acompaña Raúl Santana, mi papá, como ustedes. Bye. Ustedes ya ven lo hicimos del video del Día de la Madre con mi mamá y si no lo han visto pueden darle click aquí arriba, les va a salir. Es todo súper divertido el show Ivani Challenge. Y ahora, porque es el Día del Padre, aquí en Ecuador, al menos en Latinoamérica, el tercer domingo de junio, ¿no? Mucha gente en el video anterior puso que me parezco mucho a mi mamá y luego cuando me ven con mi papá dicen, no, ¿te pareció? Entonces ustedes decidan, comenten abajo a quién creen que me parezco más. Usualmente yo digo que a él, pero no sé, ¿no? No les conté, no estamos en mi casa porque estamos en la casa de mis papás grabando el Día de Hoy. Y ya no van a ver ningún otro video más de mi casa porque este fin de semana, justo el día, la semana pasada, me mudé de casa, así que va a ver, sufre. No sé si ustedes vieron en internet hace algún tiempo, ah, Noah, preséntate. Ella es Noah. No sé si ustedes vieron antes, en internet hubo una cosa viral de el, ¿cómo se llamaba? Dan Chivios Challenge. Era básicamente esta cosa que los papás hacían que ponían en la cabeza de sus hijos dormidos los chivios. Chivios es una marca de cereal, no esponsoreé este video para nada. No sé, lo que hacían los papás es grababan a sus hijos durmiendo y ponían, ponían y ponían y veían la marca y así iban compartiendo los videos. Vamos a hacer algo parecido el día de hoy, simplemente que él va a tratar de poner encima mío la mayor cantidad, mientras yo estoy quieto acostado, la mayor cantidad de cereal, no sé qué parte de mi cara él tiene que decidir, y luego yo voy a tratar a ver si le gano. Ya. Si quieren descubrir quién termina ganando este reto, continúan bien. Aquí tenemos el cereal, para empezar, es de esta linda marca que no vamos a decir el nombre porque todo el mundo la conoce, pero no voy a decir el nombre. Y vamos a hacer pares o nores, pares, pares, pares. Pares, 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 pares. No, 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 pares. Un, dos, tres. Sí, yo dije pares, tú dijiste pares, ¿no? Otra vez, ah piedra, papel o tijera, dale. Piedra, papel o tijera, un, no. Piedra, papel o tijera, un, dos, tres. Acá te, yo te. No te muevas. Y tú no te comas. Quieto. No te muevas. Uno. 1, 2, 3, no te muevas, no te muevas, 4, 5, se va a caer todo esto, ¡no te muevas! 6, no bebes así, ¡no! 6, pero puedo poner en mi cinta parte, no, pero es una torre, no hagas trampa, quieta, quieta, cuidado, 1, 2, 3, 4, perdió, soy el mejor papá, gané, tienes otra oportunidad por ser ya el padre, solo por eso tienes otra oportunidad, quieto, no te vas a mover, espérate, es la parte más plana, ahí está esa, quieta, no, quieta, no, no te muevas, perfecto, 3, no, este no, 4, 1, 5, ya perdiste, perdiste, bueno, eso fue todo, él perdió, es terrible, les gané a mis dos padres y en su día, pero no es mi culpa, es terrible, es que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es, eh, pero bueno, esperemos que estén divertido un poquito, ya saben, estos videos más que nada son una excusa simplemente por el día, por el padre, por el día de la madre, esperamos que les haya gustado, recuerden que pueden suscribirse a mis redes sociales que están aquí abajo, y solo quería aclarar, lo que dije en el video anterior, es verdad, él es mi fan número, y es verdad, no, es que es verdad, porque mucha gente siempre me pregunta, Raúl, ¿cómo supiste que querías ser actor? Entonces, yo siempre les digo ¿por qué? Porque tuve unos papás, especialmente él, mi mamá es un poquito más de lado conservador, pero especialmente él, que son como, siempre explotó todos los talentos que yo he tenido, entonces, mi primer profesor de escultura fue él, mi primer profesor de música fue él, mi primer profesor de dibujo, de pintura fue él, y mi primer profesor de actuación también fue él, el mismo llora, el mismo llora, y nada, así que, sin él y su apoyo, no sería ni la persona ni la artista que soy el día de hoy, así que, muchas gracias, te amo. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse, comentar, y lo más importante, compartirlo, y comenten abajo, recuerden a quién me parezco más, sea él o a mi madre. ¡Vamos! Y aquí veremos una cosa también, la gente de Bolivia que se quejó, no es que, no es que prefiero México sobre Bolivia, no, simplemente que el viaje a Guadalajara fue antes que el viaje a Bolivia, y tengo que hacerlo en orden, aparte hay un montón de cosas que tengo que hacer ahorita, y muchos viajes más por hacer, entonces, el viaje a Bolivia vendrá, creo que, si no esté mal, como en dos semanas, pero sí hay blog del viaje a Bolivia, y ahí se incluye también comida boliviana, así que no es que prefiero a nadie, por ahí me tocó escribir y mandar al diablo a algunos suscriptores, pero, porque no preguntan, sino que simplemente asumen y, ¿cómo que no me pusieron? Me pusieron como que, ah, no, comiendo. Sí hay blog de Bolivia, no lo he sacado todavía, porque obviamente hay cosas que van antes de una parida de estrenos, como este video, porque son cosas que hay que hacer así también, después obviamente vendrá Bolivia, después vendrá Nueva York, después vendrán Los Ángeles, y así sucesivamente, y vamos a ver qué pasa, pero nada, igual, mi gracias siempre por su apoyo, mi gracias porque este canal no sé lo que es sin ustedes, y yo no sé lo que soy sin él, así que, nos estaríamos viendo la próxima vez, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!